Muy buenas tardes, hoy les traigo un Dollar Tree Haul donde fui y compre muchas cositas para hacer algunas manualidades y todo lo compre en la tienda Dollar Tree. Les voy a enseñar para que tengan una idea de todas las cositas que compre. Primero que nada, compre estos. Estos como unos tiestos de poner planters, lo que se llaman planters, de jardinería. Y a pesar de que tienen su diseño, pues yo les voy a enseñar pronto lo que voy a estar haciendo con ellos. Porque tengo unas ideitas y unos proyectos que tengo que hacer y de estos compre dos, como pueden ver. Voy a moverlos para aquí y para el lado. También compre en la Dollar Tree estos Scarecrawls. Miren que monería, son muy bonitos. Estos son como de algunas 12, de 12 a 18 pulgadas de alto, no más alto de eso. También por un Dollar Tree. Este fue otro que compre, un poquito diferente. Este tiene los pantalones color anaranjado, orange. Otra cosita que compre en la Dollar Tree. Fueron estas pumpkins, mini pumpkins. Y miren que bonitas son. Tienen mucho, mucho brillito. Unos colores muy bonitos. A ver si puedo mover la luz. A ver si lo pueden ver un poquito mejor. Con la luz. Están muy, muy bonitos. Vienen cinco. También compré estas hojitas. Miren que bonitas son. Hojitas de otoño. Y las brown, las que son como brown y verdesitas. Se pueden dar de cuenta, tienen como unos brillitos. Están muy, muy bonitas. Vienen cincuenta en el paquete. Por un dólar, supuestamente. Obviamente por un dólar. Porque es de la Dollar Tree. Compré también estas. Otra. Estas son en color verde. También trae cinco el paquete. Estos búhos o owls. Como lo llamen en cualquier otro idioma. También de la Dollar Tree. Miren que cosa bonita. Están muy, muy bonitos. Ya sea para utilizarlos así. Vienen con un cordoncito también. Que los puede guindar. Se pueden usar para diferentes cosas. Ya yo tengo en mente. En que los voy a utilizar. Ya prontito. Es estar enseñando. Aquí compré un segundo. Aquel tiene el. Uno tiene el gorrito verde. Y el otro tiene el gorrito como browncito. Compré más hojitas de otoño. Como pueden ver. Están bien bonitas. Disculpen. También trae cincuenta. Son como de diferente color. Otras estas tienen como más brown. Más color brown. Compré estos straw bale. Que son. Como le decimos. A como le decimos. Pedazos de madera. No sé. Como decirle. En español. Exactamente. Si alguien sabe. Por favor. Me puede dejar. Su mensajito. Para así yo también. Pues aprenderme en español. Lo que es. Como se dice. Esto es también un dólar. De esos compré cuatro. Estas otras. Me faltaban. Estas también. Cinco. Que vienen en el paquete. Y estas son. En color anaranjado. Obviamente. Como pueden ver. También compré. Miren que belleza. Estas. Ponken. Como le decimos. Aquí en Estados Unidos. O calabacitas. Y vienen con este arreglito. Miren que bonito. No hay que hacerle. Prácticamente nada. Solamente pues. Añadirlo a. A lo que. Al más. Al proyecto que tengan. O. Simplemente utilizarlas. Así. En un centro de mesa. O. En algún lugar. Que ustedes prefieran. Compré. Que ustedes compré dos. Dos de ellas. Fueron dos de ellas. Disculpen. Que vean alto. De revolucion. Esta es mi área. De hacer mis cosas. Aquí. Con todo lo que compré. Pues está un poquito desorganizada. También compré. Estas. Que. Esta está. En. Burlap. Burlap. Material de Burlap. Completamente forrado. En Burlap. Y se ve. Muy muy bonita. A dos. Cada uno. Una en verde. Este verde. Tiene como. Como un destello. Un color brilloso. Pero está muy bonito. Una naranjada. Por supuesto. Poniendo las aquí. Ups. Se cayó. Voy a ir poniéndolas aquí. Una naranjada. Compré esta. Que es más o menos. Lo mismo. Que compré. Los paquetes más pequeños. Pero estas son. Un poquito. Más grandes. Y. Esta otra. En color anaranjadito. Y tienen. Como pueden ver. Tienen unos brillitos. Se ven muy muy bonitos. Estos son todos los materiales. Que conseguí. En la Dollar Tree. Perdónen que vieron mi lámpara ahí. A todos los materiales. Que conseguí. En la Dollar Tree. Para un próximo proyecto. Que. Yo creo que en los próximos días. Pues estaré compartiendo con ustedes. Gracias por. Ver mi video. Y. Si desean suscribirse. Por favor. Unden su botón. Suscríbanse a mi canal. Que vamos a estar compartiendo. Muchos videos. Muchas cosas. Muy interesantes. Que van a ser del agrado de todos. Y espero que tengan. Un lindo día. Bye.